Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de la pérdida de calcio en los huesos. Así es, pérdida de calcio en los huesos. Bueno, en condiciones normales, el hueso está, decimos, repleto de calcio. Tiene una fuerza y resistencia mayor que el cemento armado de la mejor calidad. Pero a la vez, por su estructura es tan ligero que nos permite movilizarnos con agilidad. La descalcificación ósea es la disminución de la cantidad de calcio que contienen los huesos. El calcio, entonces, es uno de los elementos que garantiza su solidez. Pues, puede afectar la descalcificación a una sola localización ósea, ósea, alguna parte, ¿no?, de nuestro esqueleto. O al conjunto, ósea, en general, va a afectar todo al conjunto del esqueleto. ¿Síntomas? Pues sí, hay varios. Principalmente dolores en los huesos afectados. Osea, duelen los huesos, ¿eh? Y los huesos que así están fragilizados por descalcificación, pues son más susceptibles a las fracturas, ósea, quebraduras de huesos. Incluso por traumatismos leves, ósea, golpes ligeros. Y ya, se rompió el hueso. Sobre todo en etapas avanzadas, es cuando sucede esto. La descalcificación puede tener varias causas. La principal es la alimentación pobre en calcio. La persona no consume suficiente calcio en su alimentación. O bien la consume, pero no la absorbe. Esto es importante. No absorbe. También tiene o presenta a la persona deficiencia de vitamina D. Porque la vitamina D es muy necesaria para que se fije, se establezca, se quede el calcio en el hueso. Esto es muy frecuente en la gente de edad. De que no consume suficiente calcio, no absorbe. O bien tiene deficiencias nutricionales, vitamínicas. Entre las vitaminas que le faltan está la vitamina D. Hay otros padecimientos que la persona puede estar sufriendo también y por lo tanto le falta calcio, decimos. La osteoporosis, huesos porosos, igual, quebradizos. La osteomalacia. La osteomalacia es el reblendecimiento, o sea que estén blandos los huesos. Pueden ser tumores óseos. Son responsables de descalcificaciones estos padecimientos también. Cuando el cuerpo presenta deficiencias en calcio, se entiende claramente que los huesos se hacen quebradizos. Así mismo, si falta calcio, los nervios no pueden funcionar normalmente. Se perturba la contracción del músculo cardíaco. Necesitamos en este caso alguna planta que sea electroestimulante, ¿no? Aparte de que tenemos que utilizar plantas mineralizantes y nutritivas. Sí, es un problema de nutrición, de absorción. Pero también tenemos que verlo del corazón, porque el calcio también tiene una función muy importante en la contracción del músculo cardíaco. Entonces habrá que agregar a nuestra formulación. Son plantas cuya acción terapéutica se llama así de esta manera, electroestimulante. Bueno, también sucede que cuando no hay calcio, las células de los tejidos son incapaces de cambiar o intercambiar. Serían los desechos por nutrimentos. O sea, no hay una depuración orgánica. Aquí también hay que considerar que hay que agregar a nuestra formulación depurativos. Hay depurativos que se llaman depurativos generales, o sea, que se encargan de sacar desechos de todo el organismo, no solamente de algunos órganos o regiones. Actualmente se conoce bastante bien, ¿no?, que la deficiencia de calcio causa envejecimiento prematuro. Esto sí hay que tomarlo en consideración y tenerlo presente, ¿no? Hay gente que su aspecto es de aparentar más edad de la que tiene. A eso exactamente es a lo que se le llama envejecimiento prematuro. Para este caso tenemos que agregar a nuestras formulaciones plantas antioxidantes, porque si no la persona se va a ver muy envejecida, sin tener tanta edad. Por lo tanto, si se muestran signos de envejecimiento prematuro, esto es muy importante, ¿no?, saber que cuando hay envejecimiento prematuro en el aspecto, en los síntomas, pues pueden ser los huesos, ¿no? Entonces, cuando ve envejecimiento prematuro, aparte de estar ingresando a su organismo, aparte de estar tomando antioxidantes, pues también el calcio, hay que ingerirlo. Sin embargo, es importante recordar que no solamente el calcio es el que hay que ingerir, sino un kit nutritivo, ¿no?, que incluya vitamina D, fósforo, magnesio, otras vitaminas y minerales. Por fortuna, las plantas que son mineralizantes, pues tienen todo, todo lo que la planta está requiriendo para su sostén, pues nos lo convida, ¿no? Cuando consumimos sus metabolitos secundarios, exactamente es lo que la planta, muy generosa, bastante generosa la planta, sorprendente, fabrica productos minerales para ella misma, para su consumo, pero aparte produce para los animales, ¿sí? Hace de más. Es por eso que cuando utilizamos una planta, pues encontramos todos los elementos vitales de nutrición y mineralización que requiere nuestro cuerpo. Generalmente en su raíz, a veces en su tallo, cada planta nos va a obsequiar, de acuerdo a la diferente parte que está más concentrado, lo que requerimos en minerales o en vitaminas. Bien, todo esto es importante, ¿no? Incluso podemos hablar de los dientes, ¿no? O sea, cuando tenemos problemas dentales, ¿no? O sea, cuando en la boca tenemos descalcificación, se va a caracterizar por un ablandamiento progresivo de los dientes. ¿Por qué? Porque se perdió calcio, ¿no? Eso hace que favorezca la aparición de caries. En la primera fase de la patología, o sea, de esta situación, va a aparecer un área pigmentada de color amarillento o de color marrón en los dientes, ¿no? Que en cualquiera de los casos está bien demarcada. Cuando la mancha es de color blanco yeso y se va convirtiendo ligeramente en rugosa, pues se debe a una descalcificación superficial del esmalte. O sea, hay riesgo para la pieza dental, se puede perder. El consumo de bebidas azucaradas. Igual, jugos de frutas con azúcar añadido. Y otras bebidas que sabemos que son dañinas, ¿no? Para nuestro organismo, pero son primero para los dientes, porque por ahí pasan primero. Entonces, todo este consumo de bebidas azucaradas es muy perjudicial para el equilibrio del ácido oral. Con el tiempo, los dientes pueden perder minerales y debilitarse. Y entonces, cuando estamos atendiendo los dientes, estamos atendiendo los huesos, pues estamos atendiendo al esqueleto completo, ¿no? Que los huesos se endurezcan nuevamente. Eso es lo que hacemos cuando atendemos la calcificación o mineralización de los huesos. Que todos, incluyendo los dientes, tengan sus mejoras respectivas, ¿no? Bueno, en resumen, la pérdida de calcio en los huesos es un problema bastante común, especialmente entre las personas de edad avanzada. ¿Por qué? Pues no comen a sus horas, ¿no? No aprovechan bien los alimentos, ha trastocado su sistema digestivo muchas de las veces. Sí, no come bien, no absorbe bien. Entonces, pues necesitamos mineralizar a la persona. La densidad ósea, pues, se disminuye. O sea, la pérdida de calcio en los huesos. Y va a conducir a la persona a osteoporosis. Y ya con la osteoporosis se aumenta el riesgo de fracturarse o bien de otras complicaciones. Entonces, la causa principal de la pérdida de calcio en los huesos es un desequilibrio entre la formación y la reabsorción ósea. Ya vimos la cuestión de la edad, ¿no? Aunque es una edad sin cuidados, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, vamos envejeciendo, el cuerpo tiende a absorber. De por sí, ¿eh? Tiende a absorber menos calcio de los alimentos. Entonces, si no está ingresando calcio y se está utilizando, vamos a tener una pérdida, ¿no? En la densidad ósea cada día más, más y más. La dieta pobre en calcio. Esa es la que contribuye también a la pérdida de calcio en los huesos. Habrá que entender, tomar conciencia, ¿no? Que el calcio es un componente fundamental para la salud ósea. Y debe de obtenerse principalmente a través de la alimentación a los vegetales que ingerimos. Los cocimientos de plantas. Muchas de las veces adquirimos calcio que nosotros llamamos inorgánico. Que es mármol molido, principalmente. Mármol, la piedra. Pero bueno, no se absorbe. Tiene que pasar por un organismo viviente para que no sea provechoso. Esto es muy importante. Organismo viviente. Y entonces, ingerir ese calcio, ¿no? Que nos proporciona, digamos, un coral marino. O bien, la columna vertebral de un tiburón. O bien, plantas que en su raíz están absorbiendo directamente de las rocas. Hay muchas plantas, ¿no? Que absorben y tienen, a través de sus jugos, lo que disgrega, desbarata. Y entonces ya absorbe, como si fuera juguito, el calcio. Ahí lo guarda, lo almacena. Lo aprovecha y nos convida. Es una planta, una maravilla, ¿no? Puede ser entonces de origen mineral. Tal, pues, no se aprovecha, gran cosa. Aparte, se puede acumular. Luego, después ya tenemos cálculos renales, porque se forman piedras. O bien, tenemos espolones calcaños, que nos causan bastante malestar. Por utilizar, digamos, calcio de piedras. No, tiene que pasar, ¿sí? Ahí está su origen, pero tiene que pasar por la planta. Tomar el calcio de la planta. Tomar los minerales de las plantas. De la alimentación es correcto, pues, son plantas que consumimos, ¿verdad? Que hortalizas, que legumbres, que semillas. Pero hay plantas que se destacan bastante porque tienen una acumulación significativa de calcio asimilable, ¿no? Hacemos nuestro cocimiento o tomamos nuestras cápsulas y lo asimilamos a perfección. La cantidad que se requiere, que se necesita. Con la gran ventaja de que el excedente no lo almacena. Por eso hay que estar constantemente tomando calcio, porque no se almacena el calcio orgánico. El inorgánico, sí. El cuerpo a veces no sabe qué hacer con él y por ahí lo pone a un lado. Y vienen los cálculos, y vienen los espolones, y vienen, pues, esos tofos, ¿no? Que a veces son duros. En fin, pues, vamos a utilizar plantas para mineralizarnos. Plantas que son efectivas, ¿no? Porque contienen el calcio. Esto no tiene misterio, ¿no? Lo contienen, lo tomamos directo de la fuente y mineralizamos todo nuestro cuerpo. Hacemos nuevamente los huesos duros, fuertes, sólidos, con plantas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de cómo atender una pérdida de calcio de manera eficiente, de manera efectiva. Y hemos analizado también, ¿verdad?, cuáles son los síntomas y signos. Sobre todo habrá que considerar las causas, ¿no? Las causas son muy importantes, porque de esta manera podemos determinar la estrategia a seguir para contener las causas, primero lo que está provocando, y después abocarnos directamente a resolver, para que el padecimiento sea atendido, sea eliminado. Bueno, recordemos que a medida que envejecemos, la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar calcio de manera eficiente, pues va disminuyendo. Entonces hay que consumir lo suficiente, porque si no, vamos a tener una pérdida de densidad ósea. También a veces es la falta de actividad física, porque la inactividad y la falta de ejercicio debilitan los huesos. Eso contribuye a la pérdida de calcio en los huesos, se debilitan, parece que no, pero hace falta actividad. Utilizar el cuerpo, ¿no?, porque si no, pues se atrofia, eso es definitivo. Hay que evitar, ¿verdad?, caer en dietas deficientes de calcio y vitamina D. Hay que suplementarse, para estos casos suplementarse es lo mejor. Ahora en las mujeres puede deberse a cambios hormonales, como los que se experimentan durante la menopausia. En las mujeres, ¿no?, puede la menopausia, esos cambios hormonales, acelerar la pérdida de calcio en los huesos. También hay que considerar como causa el uso de ciertos medicamentos, los que llaman esteroides o anticonvulsivos. Eso contribuye a la pérdida de calcio en los huesos como efecto secundario. Siempre hay que indagar, ¿no?, cuáles son los efectos secundarios de un fármaco, para ver si conviene utilizarlo, ¿no?, si no utilizamos el recurso de las plantas. A veces la persona consume excesivamente alcohol o tabaco. Y el consumo excesivo de alcohol y tabaquismo debilita los huesos. Eso aumenta el riesgo de pérdida de calcio en los huesos. Hay que estar atentos también a algunas condiciones subyacentes, a algunos otros padecimientos que se estén padeciendo. La enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide. El tener estos padecimientos interfieren con la absorción de calcio y, por lo tanto, están contribuyendo a la pérdida de masa ósea. Hay más causas, ¿no? El bajo peso corporal y trastornos alimentarios. La falta de masa corporal, que se debe principalmente a los trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa, la bulimia. O sea, eso causa deficiencias nutricionales. Y aquí incluimos el calcio. Entonces, cuando no hay calcio, hay pérdida de masa ósea por tener un trastorno alimentario. El consumo excesivo de refrescos carbonatados. ¿Sí? Las bebidas carbonatadas interfieren con la absorción de calcio en el cuerpo. Por eso las personas que toman mucho refresco, pues, tienen malos dientes, los huesos, ¿no? A la larga, vienen más consecuencias. En algunas ocasiones, pues, la persona, decíamos, tiene trastornos de la absorción intestinal. Algunas condiciones como la enfermedad de Crohn, o sea, inflamación intestino, la colitis ulcerosa, cuando ya se hacen úlceras, pues, afectan la capacidad del intestino para absorber los nutrientes. Entonces, sí, hay que atender todo, ¿no? Todo a la vez para que de esta manera se tenga certeza, ¿no? De la solución, que no haya retorno. Bueno, entonces, ¿qué cuidados debemos de tener? ¿Qué cambios en nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida? Tenemos que implementar, bueno, consumir una dieta rica en calcio, las verduras, ¿no? Las verduras de hoja verde, parócoli, tofu, todo eso, para garantizar una ingesta adecuada de calcio. Suplementarse también, lo que se necesita es la vitamina D. Hay que hacer ejercicio regularmente. Hay que mantener un peso saludable. Mantener un peso corporal adecuado, pues, reduce la presión sobre los huesos, y disminuir el riesgo de desarrollar osteoporosis o otros problemas que están relacionados con la carencia de calcio. Hay que evitar caídas y lesiones. Importante, ¿no? Tomar precauciones para evitar caídas y lesiones, como, pues, mantener el hogar libre de obstáculos, usar calzado adecuado, y practicar los ejercicios que mejoren el equilibrio y la flexibilidad. Todo esto lo que se requiere, se necesita, para que no haya consecuencias, para no tener padecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues, lo vamos diciendo, ¿no? Fracturas óseas recurrentes y, por lo tanto, complicaciones. Sí, porque no tener calcio aumenta significativamente el riesgo de fracturas óseas. Pueden ser dolorosas, ¿eh? Pueden limitar la movilidad. Y luego, las fracturas repetidas pueden llevar a complicaciones graves y prolongadas. O sea, postrados, vamos a estar, si no tenemos cuidado. El dolor crónico, imagínense, la discapacidad. Sí, porque resulta, el dolor crónico y discapacidad, que está afectando ya significativamente la calidad de vida. Y, más, la capacidad para realizar las tareas rutinales o diarias. Puede haber encolvamiento de la columna vertebral, reducción de la estatura. La pelea de calcio en los huesos puede provocar esa curvatura progresiva de la columna vertebral. Una reducción de la estatura. Y eso ya afectó la postura y la movilidad. Bueno, veamos qué recursos tenemos a la mano para solucionar de manera eficiente y certera esta problemática. Está con nosotros. Si no hay que nos platique, adelante. Si no hay que escuchamos, bienvenido. Agradezco la invitación, Rodrigo. Pues sí, para fortalecer a nuestro sistema óseo, necesitamos aportar muchos minerales. Y si nosotros buscamos dentro de las plantas medicinales, vamos a encontrar muchísimas opciones. Una de ellas es el carricillo. Una planta que crece erguida, crece derechita, a orillas de los ríos, de los lagos, de los riachuelos, en cuerpos de agua. Es una planta que le gusta mucho el agua. Y si nosotros la observamos, nos damos cuenta de eso. Sus tallos crecen rectos, fuertes, con una apariencia similar a la de una columna vertebral. Eso ya nos da una idea de que la planta puede ser beneficiosa para nuestro sistema óseo. Si al momento de analizarla, ya se encuentran en ella muchos minerales que podemos aprovechar. Minerales muy importantes como el calcio principalmente, pero también contiene zinc, un mineral que utilizamos para el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo, que también ocupa mucho el sistema hormonal, el sistema endocrino. Contiene potasio, contiene magnesio, contiene hierro, que también participa mucho en la calidad de la sangre. Contiene minerales vastos, muchísimos, pero además contiene sílice, un mineral que dentro de sus tantas funciones se utiliza para que otros minerales, principalmente el calcio, puedan ser utilizados de manera efectiva, que se logren aprovechar por el cuerpo, que se fijen, no que anden deambulando, que simplemente no se aprovechen, no, logra que la tasa de aprovechamiento y utilización de estos minerales sea la mejor. Por eso es importante tomar carricillo. Las personas que tienen carencia de minerales lo pueden tomar, por ejemplo, las personas con osteoporosis, las personas con osteopenia, donde ya observamos una falta de calcio en los huesos, en la estructura del hueso, las personas que sufren de calambres muy intensos, muy frecuentes, ya es un aviso que nos está dando el cuerpo, ¿verdad? Es una advertencia de que están faltando minerales. Las personas con una musculatura pobre también tienen mucho eso que ver, se cansa con cualquier trabajo físico, por ligero que sea la persona se fatiga, los músculos ya no responden. También hay que aportar los minerales porque son importantes para el movimiento. La persona con arritmias cardíacas también es otra alteración que puede ocurrir con la falta de minerales y para atender todas estas problemáticas podemos tomar carricillo. El carricillo principalmente se utiliza cuando la persona tiene inflamación o dolor, también en articulaciones, molestias articulares, puede ser el dolor de una rodilla, ¿verdad? La inflamación de un hombro, el codo, los dedos de las manos, de los pies es muy común. También debe de tomar carricillo para lograr desinflamar y mejorar sobre todo la movilidad, el movimiento, que la persona no se sienta rígida como un robot, ¿no? Para poder desinflamar, alejar el dolor y poder gozar de articulaciones que se muevan con suavidad, con fluidez, ¿verdad? Incluso si esa inflamación se presenta por la presencia de ácido úrico, aprovechamos las propiedades del carricillo para poder depurar, limpiar esa articulación, eliminar el ácido úrico y aprovechamos que también depura la sangre, ¿verdad? Ayuda a que los riñones trabajen mejor. Las vías urinarias se benefician bastante tomando carricillo, de hecho es un uso popular, un uso común, ¿verdad? Cuando se presenta desde la acumulación del ácido úrico, la retención de líquidos, ¿verdad? O se presentan ya arenillas, cálculos renales, ¿verdad? Infecciones frecuentes en las vías urinarias, una infección de vejiga, nos damos cuenta porque hay ardor, molestias al orinar, se orina con urgencia o varias veces por la noche. Ese tipo de personas deben de tomar carricillo para lograr limpiar, mejorar la salud de todo el sistema urinario. Es una muy buena opción porque además cuida la salud de la próstata que en los varones, eso es lo que les provoca orinar frecuentemente con urgencia, con goteo, con falta de fuerza en el chorro urinario, entonces inmediatamente hay que tomar carricillo. Tiene muchísimas propiedades para el sistema digestivo, es una planta que se ha utilizado mucho contra úlceras, úlceras digestivas, cuando la persona incluso vomita sangre, que hay úlcera en el esófago, úlcera esofágica, sobre todo la persona que toma mucho alcohol, o la persona que no atiende de manera correcta una gastritis que ya lleva muchos años, o la persona que incluso sufre hemorroides y hay un flujo hemorroidal, hay sangrados al momento de obrar. Es una planta hemostática, es una planta que cicatriza, cierra alguna lesión interna y que ayuda a desinflamar, eliminar esa gastritis, esa colitis que sufre la persona, mejora bastante la digestión y la absorción de nutrientes. Aporta muchos nutrientes, principalmente estos minerales, que en ocasiones no nos damos cuenta, pero hay estructuras muy sensibles que también utilizan minerales, como los oídos, ¿verdad? Ha escuchado usted un problema de vértigo, un problema de mareos muy intensos, ese problema puede deberse a falta de minerales en las estructuras del oído, entonces con eso también nosotros podemos evitar mareos que son ocasionados por este problema de falta de mineral. Entonces nutre bastante el carresillo, limpia vías urinarias, tonifica el sistema digestivo, pero sobre todo fortalece a nuestro sistema musculoesquelético, tonifica para que la persona tenga esa estructura, tenga ese apoyo corporal fuerte, sea una persona fuerte, con articulaciones fluidas, que se mueven sin dolor, entonces es una planta excelente para las personas que lo que buscan es mejorar esa capacidad de movimiento y alejar dolores, inflamaciones articulares, Rodrigo. Bueno, vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos y me solicite sus fórmulas, agradeceré que me agreguen correo electrónico en la solicitud para que de esta manera yo también envíe la fórmula pronto a la persona que me solicitó para que no haya tardanza. Bien, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en nuestra página usted la tenga siempre disponible, incluso pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula a través de enviar a un amigo, o bien puede usted adquirir la fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea y esperar a que le llegue a su casa en tiempo breve, con la gran ventaja de que le te envío no tiene costo, podemos aprovechar la página entonces para que la visite vamos anotando. Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de las redes sociales de internet para comunicarse directamente a través de Twitter es Para comunicarse por Facebook es Y bien, si usted quiere escuchar la repetición de este programa puede hacerlo a las 9 de la noche por internet, le doy la página repetición a las 9 de la noche La página entonces es www.radioalavozdelangeldetusalud.mx www.radioalavozdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Ascenso Herbolaria, Avenida México-Tenochtitlan Antes era Puente de Alvarado, Avenida México-Tenochtitlan en el número 42 Segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera Justo a un costado del Museo de San Carlos A dos o tres calles del Metro Hidalgo-Metro Revolución Anotarse el número telefónico 55-57-03-09-43 55-57-03-09-43 Línea de ayuda herbolaria Si usted no puede salir de casa, no se preocupe Le pueden atender vía telefónica Hacerle sus fórmulas para usted y para los suyos Bueno, marcando el siguiente número 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 Horario de 9 de la mañana, 6.30 de la tarde, de lunes a sábado Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México Tienda ubicada en la calle Glorieta de Colón, número 12 Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución Teléfono 55-17-10-5475 55-17-10-5475 Para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez Y la atención es de lunes a sábado, de las 9 a 7 Centro de Asesoría El Borrario en Tlalnepantla, Estado de México Ubicado en calle Zahualdán a Zahualdán, número 224 Repito, calle Zahualdán, número 224 Subiendo primer piso en Tlalnepantla A media cuadra del mercado Filberto Gómez Entre Río Lerma y Emilio Carranza A una cuadra de bodega Aurrera Anotamos el teléfono para más informes 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tienda en Cautitlán de Romero Rubio, Estado de México Ubicado en Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto A espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cautitlán Teléfono anotamos 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Bueno, ahora vamos a elaborar ya la fórmula Que es para pérdida de calcio en los huesos Signos y síntomas, vamos a referirlos Dolor crónico en los huesos, especialmente en la espalda y cadera Huesos debilitados que son propensos a fracturarse con el menor impacto Encorvadura de la espalda, pérdida de la estatura, postura encorvada y encogida Pérdida de piezas dentales y problemas de la salud bucal Debilidad muscular, dolor crónico en las articulaciones, uñas quebradizas y débiles Disminución gradual en la altura con el tiempo, dolor dental y pérdida ósea en la mandíbula Bien, la fórmula entonces Vamos anotando Utilizamos carricillo Suelda con suelda Rosa de castilla Aquí la importada, rosa de castilla importada Sésamo Acasochil Endivia Nuevamente Carricillo Suelda con suelda Rosa de castilla Sésamo Acasochil Endivia Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora los suplementos Anotamos suplementos Condroitina Cartílago de tiburón Istidina con calcio orgánico Shitake Nuevamente Condroitina Cartílago de tiburón Istidina con calcio orgánico Shitake Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento Una de cada una, antes de cada alimento Suplemento Suplemento adicional que es para el sistema inmune y para ayudar con la fórmula Elixi que contiene Orégano Jengibre Hierbabuena Romero Nuevamente Orégano Jengibre Hierbabuena Romero La clave Dieciocho Veintiséis Clave Dieciocho Veintiséis Se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Dos veces al día En la mañana Un vasito dosificador al levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Total, dos vasos al día Dos vasitos dosificadores Diariamente Bien, la fórmula está completa Vamos al corte, regresamos Vamos a dar asesoría al volar a las personas que nos llaman vía telefónica Vamos a iniciar Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días Soy Antonio Rodríguez Bien Antonio, adelante, te escucho Sí, mire Respecto a mi esposa Ella está enferma de O le dio una trombosis en sus pies En el pie derecho y en el pie izquierdo En el pie derecho le dieron dos trombosis y en el derecho uno Quiero una fórmula para 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 Y pues Algo para Que pueda dormir bien Porque dice que a veces no puede dormir bien Y sería todo ¿Qué más? Sería todo ¿Qué edad tiene la esposa? Tiene 60 años ¿Cuánto pesa? Ella pesa Alrededor de 140 libras A kilos ¿Kilos o libras? Ah, kilos 140 kilos 140 kilos Sí Bueno, con estos datos nos manejamos entonces Veamos ¿Qué plantas vamos a ocupar? Bueno Anotamos entonces Vamos a utilizar gorongoro Esa puede ser la principal Palo de víbora Calahuate Oreja de ratón Temazagua Escamonea Bien Repito la fórmula para estar seguros de lo que estamos anotando Gorongoro Palo de víbora Calahuate Oreja de ratón Temazagua Escamonea Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora Suplementos Empezamos con Azíbar Castañal Bravo Sábila Pasto de trigo Fue Azíbar Castañal Bravo Sábila Pasto de trigo Una de cada una se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Doctor miren Tengo hace dos años Alergia Por el frío En la nariz Pero dime ¿Quién habla? Gloria Gloria Ahora sí Alergia ¿Qué más? Alergia en la nariz por el frío Ya tengo dos años con eso Tengo mal de orín Estacional ¿Qué más? Tengo mal de orín Y me lo tratan Y el poco de tiempo me regresa Y luego ¿Qué más? Trabajo en una tienda de empacadora Estoy cinco horas paradas al día Y me duelen los hombros Las muñecas Y todas las piernas Sí ¿Qué más? Sí, nada más doctor ¿Qué edad tienes? 60 ¿Cuánto pesas? 50 50 ¿Cincuenta? ¿Te satura? 150 Bueno ¿No tienes inflamación de pies? No ¿Hinchazón? No Bueno ¿No más dolor? No más dolor de los huesos De los piernas De los hombros De las muñecas La alergia de la nariz Y la Y la El mal de orín Bueno Anotamos entonces la fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos Guapilla Pimienta de bejuco Laurel Mirto rojo Cordobán Otra más Raíz de lima dulce Bien Menciono que fue Guapilla Pimienta de bejuco Laurel Mirto rojo Cordobán Raíz de lima dulce Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Habrá que tomarla como agua de uso Suplementos ahora Utilizamos lo siguiente Utilizamos flor de aloe Arándano azul GLA con damiana Acerola con vitamina C Menciono otra vez Flor de aloe Arándano azul GLA con damiana Acerola con vitamina C Una de cada una y se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Andrea Cortés Andrea adelante Te escucho La fórmula es para mi papá doctor Si ¿Qué edad tiene él? Tiene 69 años 69 ¿Cuánto pesa? 70 kilos 70 y su estatura 1.69 Bien ¿Qué le sucede? Pues él sufre mucho de varices Dice que le dan comezón Y como que siente ardor en las piernas Este también sufre mucho del nervio asiático Este tiene mala circulación Dolor de rodillas Y le dan muchos calambres Calambres también ¿Qué más? Este tiene Dice que se siente muy cansado Que apenas hace poquitas cosas Y ya siente mucho cansancio ¿Qué otra cosa? Él sufre de presión alta Presión alta Y hace unos meses le realizaron un estudio en el oído Y salió que está perdiendo la audición Dice que escucha mucho ruido en los oídos Y como que se le tapan Y eso sería todo Bien ¿Te doy la fórmula entonces? Sí, gracias Utilizamos lo siguiente Utilizamos crisantelo Salvia dulce Pingüica hoja Anís de monte A jengibre Lengua de ciervo Nuevamente Crisantelo Salvia dulce Pingüica hoja Anís de monte A jengibre Lengua de ciervo Exclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Suplementos Damiana de California con citrulina Carnitina Gaba Luteína Menciono de nuevo Damiana de California con citrulina Carnitina Gaba Luteína Una de cada una se toman antes de cada alimento Me digusta atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y también muchas gracias a Silvia Por su participación Silvia gracias Es un placer Me despido con una frase de Paul Jung Quien vive de sus temores No encontrará la libertad Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación La C cuz' de suena La Cacy ITX Gracias por ver el video